Vamos con la segunda parte, este es el sábado, tercer día que estoy aquí en Roth. Nada, ayer pues lo típico que se hace en estos días, uno viene a Alemania, se disfraza de español, vamos toda la familia con la camiseta de España en Augsburgo que estuvimos ayer y ganamos Alemania y oye, tienes que salir de Augsburgo vestido de español. Bueno, buen rollo, no os creáis que fue nada complicado, la verdad que buen rollo de la gente de aquí de Alemania, todos muy alegres, felicitando por la victoria del equipo, pero bueno, a lo que estamos. Vamos, Triatlón, esto es el Festival Market, ahora son las 11 de la mañana, digamos que todavía es temprano, esto un poquito más tarde se va a poner hasta arriba de gente, ya podéis ver que es para comer, juegos para niños, aquí hay fiesta, va a haber música en vivo, esto es una pasada. Ahora voy a pasar un poquito por la zona de la feria, digamos feria del corredor, feria del triatleta, donde están todas las tiendas, todas las carpas, yo estoy aquí con la bici porque hemos tenido el briefing a las 9 de la mañana con los españoles, un saludo a los que no me habéis saludado del podcast, de la web, me habéis ido algunos, y lo dicho, he estado en el briefing, después me he ido a comprar el CO2, que no lo había traído y me he pasado por una tienda, recoger un pedido en la carpa de Challenge con más cositas compradas, ya sabéis cómo son estas cosas, mejor no vengáis con la tarjeta de crédito porque os la fundís, y os voy a pasear un poquito también por toda la feria porque esto es inmenso, la verdad es que es la feria más grande que yo he visto nunca, yo me imagino que será la feria más grande que existe en el triatlón, creo que incluso por encima de la feria de Kona, por tamaño, por cantidad de gente, ya nos han advertido que aquí mañana pues va a haber cientos de miles de personas, que Roz es un pueblo de 25.000 habitantes, mañana se van a juntar aquí ciento y pico mil personas, así que os podéis imaginar el volumen de gente que mueve este deporte, que dice que la gente de Roz se coge esta semana de vacaciones para apoyar la carrera, somos 3.000 participantes y hay 7.500 voluntarios que están aquí para ayudarnos en lo que haga falta, todo lo que son las entregas de la bici, tú se la das en mano, ellos se la llevan, la bolsa te la dan, no tienes que ir a buscarla, te la dan en mano, es todo lo que nos han escraado contando en el briefing, la verdad es que tiene que ser una pasada porque es la sensación pues eso, de como si fueses Frodeno, fueses Kinley en sus buena época, que por cierto hoy es el cumpleaños de Kinley, nos han dicho, imagino que estará por aquí de celebración, y lo dicho, os voy a enseñar todo esto que es una pasada, así que pasamos a siguientes etapas. Ya la música la tenemos en directo, ya veis que están aquí las carpas preparadas para que la gente pueda venir a comer, están preparando las cosas, tanto para corredores como para acompañantes. Por cierto, actualización del tiempo de temperatura, ya lo oí detrás de mí, hoy hace un calor de la leche, tenía pinta de que hoy iba a llover bastante, se ha quedado en que a lo mejor cae un poquito de agua por la tarde, mañana teníamos previsión también de lluvia, parece ser que de lluvia nada de nada, que a lo mejor caen a ligeras gotas por la tarde, va a hacer refresquito, 19 grados, no va a hacer viento, que si podemos pedir una cosa mejor, pues no la podemos conseguir, así que parecía que iba a estar la cosa bastante, bastante complicada, y al final tenemos mucha suerte. Esta es la entrada al estadio, por aquí vamos a entrar mañana, cuando cada uno vaya a terminar su carrera, en las horas que termine, creo que eran hasta 16 y media, y es donde va a ser luego también la fiesta, ahora mismo están con el briefing en alemán, están todos los atletas alemanes aquí, escuchando, que por cierto nos han dicho que mañana la fiesta debe ser algo un poquito más especial, por aquello de que es 40 aniversario de la carrera, de ROG, así que me imagino que estará todavía más animado de lo que debe estar habitualmente. Esta es parte de la feria, digamos, de las tiendas más pequeñas, de los puestos más de tiendas, me imagino que locales o de menor tamaño, hay menos follo, bueno, aquí está otra, hay luego también marcas, hay por ejemplo de Canyon Stand, un stand que te permite, pues te dejas la bici, un servicio totalmente gratuito, evidentemente, para las bicicletas de Canyon, yo he estado en otra tienda de ciclismo, echándole un ojo a la rueda trasera, que tenía un poquito de holgura para ajustarla, también gratis, me acabo de beber un vasito de agua, aquí en el stand de una marca de agua, también gratis, nutrición, lo mismo, te dan cosas gratis, y ya veis que esto está hasta arriba de gente. Y este que tenemos aquí, en la charla, que no tengo ni idea de lo que está diciendo, el señor Sebastián Kirli. Zona de los grandes patrocinadores, Hoka, Sennheiser, que tienen los nuevos auriculares que han hecho en colaboración con Polar, con el sensor de pulso óptico integrado en los propios auriculares, Garmin, también está por ahí, Power Bar, es decir, todos los grandes patrocinadores de esta carrera, pues aquí tienen su sitio especial, que como puedes ver es bastante más grande que las carpas que tienen más pequeñitas de los otros participantes de la feria. Esta es la tienda oficial donde aquí todos venimos como pescaditos a picar, con las tapas de Hoka, la ropa, las gorras, tazas, accesorios, camisetas de finisher, no de finisher, sino de la de nombre de los atletas que participamos, calcetines, mochilas, ya sabéis, todo precio popular, pero todo muy chulo y con muchas ganas de comprarlo. Hasta aquí el sábado, ya estamos, zona de transición, ya he dejado la bici, aquí podéis ver, ahí al fondo, yo creo que ese puede ser de los puentes más famosos de todo el Trialdo, no sé si ha salido, ahí, ahí detrás de Datef, ese es el puente de natación típico de la natación de Roth, vamos para allá, venimos para acá, y después nada de un tormentazo de verano que nos ha caído la más grande, pero bueno, por suerte, esa espero que sea la lluvia que estábamos esperando para mañana, esa ya ha caído, con lo cual pues mañana parece ser que vamos a tener un buen día al final, después de todo, y nada, están ahora entrevistando a Patrilanga, que está aquí en la zona de transición dejando la bici, ya le he hecho una fotito, ahora la subo ahí al penalty box en las historias, y yo creo que está aquí todo el pescado vendido, dejar ahí la bolsa de carrera, porque desde aquí en camión lo mandan a T2, que es otra de las cosas diferentes que tiene Roth con respecto a la logística y a todas las preparaciones, que hoy hay que dejar exclusivamente la bolsa de carrera, porque es la que se van a llevar y van a depositar allí, y mañana es el día que tenemos que traer nosotros nuestra propia bolsa de cosas de la bici, aquí se queda la bici simplemente con los cascos, obviamente hoy sin zapatillas ni nada, porque con la que está cayendo y el peligro de que vuelva a caer otra vez lluvia, pues no creo que nadie le apetezca tener la zapatilla colocadita ahí para que se llene de agua y mañana venga hasta sapos dentro, y nada más, descansar, cenar, y mañana va a ser un día largo.